Y a quién no le gustaría hacer posible lo imposible y convertir su sueño en algo sólido que sea visible a ti. Y a quién no le gustaría hacer posible lo imposible y convertir su sueño en algo sólido que sea visible. Virar del extranjero con dinero y familia un pa' varadero no te sirve Sin prostituirte Que tu propio salario sea más que necesario pa' comer bien y vestirte Cegar el sufrimiento es que se expone en movimiento Y de vergonzosos eventos redimirte Me sirve Te sirve Te sirve Te sirve No es por nada, debería servirte Me sirve Me sirve No es por nada, debería servirte Ah, solo es una propuesta mía Y quien se negaría sería hoy en día otra marioneta fría de la hipocresía Si andar con la cartera llena no vacía no fuera una fantasía No sé tú, a mí me serviría La, 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 la Realidad o trastorno de la personalidad Por no tener nada crees que eres de verdad Y la pobreza nunca fue sinónimo de humildad Quiero todo lo que me pueda ganar al trabajar y notar sudor en mi frente al luchar Ah, de paso viajar, regresar, más disfrutar de cobrar Y adelante a mi gente sacar Morir siendo original como el Benny De los ideales de Lenny no ser más un títere Participé Comprarle más de cien pares de tenis al hijo mío y de Jenny What his name is? Christopher mi príncipe Imagínate De necesidad fue mi niñez Pero mírame Ya lo superé Solo para que Muy bien se vista mi chama Nunca le falte la jama Y no tenga que pasar nada de lo que pasé ¿Eh? Te sirve Me sirve Te sirve Me sirve Te sirve No es por nada, debería servirte Te sirve Me sirve Te sirve Me sirve Te sirve No es por nada, debería servirte Y a quien no le gustaría hacer posible lo imposible Y convertir su sueño en algo sólido que sea visible Mirarte al extranjero con dinero y familia un pavaradero No te sirve Me sirve Sin prostituirte Que tu propio salario sea más que necesario Pa' comer bien y vestirte Me sirve Cegar el sufrimiento al que se expone en movimiento y de vergonzosos eventos redimiste A mí me serviría echar la serie que me tiren fotos Darme mi vida de artista como lo han hecho otros Pues firmar autógrafos no sé Pero me encantaría que la gente descargara escuchando una placa mía En mi cuenta ganarme el peso y coger mi receso sin necesidad de cambiar el contenido a mis versos Total, si el mundo actual se ha convertido en un exceso de sanacos hablando basofia y cobrando por eso Y es pa' quitarle la preocupación a la purita que cree que esto es un hobby Y no hay nada serio en lo que hago Porque a veces le entiendo por más que me pago Pues sin un salario como le hago entender que este es mi trabajo Pa' se trata de respeto Es muy lindo tocarle el cielo con poesía Pero hay que ser objetivo Y estoy convencido Pero corríjanme si no es cierto Como hago realidad mis sueños si no me despierto Que soy de los que pincho y vivo en eterno paro Por eso es que a veces me fundo y solo me disparo Me estreso y hasta me escatorzo cuando veo descaro Porque soy humilde pero igual tengo mis sueños caros Y a quien no le gustaría hacer posible lo imposible Y convertir su sueño en algo sólido que sea visible Virar del extranjero con dinero y familia en pavaradero no te sirve Sin prostituirte Que tu propio salario sea más que necesario pa' comer bien y vestirte Cegar el sufrimiento al que se expone en movimiento Y de vergonzosos eventos redimiste Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve No es por na' Debería servirte Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve No es por na' Debería servirte TALALALALALALALALALALA J.D. Madafaka Let's go 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 Madafaka Gracias.